Alajuelense sigue ganando y su racha de victorias consecutivas ya llegó a 10. Es importante que esta seguidilla de partidos ganados que hemos tenido, pues han estado ahí los equipos grandes, como usted bien lo dice, que son rivales directos. Hemos ganado los partidos, pero también somos conscientes de que esto es la mitad del camino y que esto apenas comienza, que falta mucho por recorrer. Desde que inició el semestre, ya suman 14 partidos invictos entre los tres torneos. Hemos aprendido de los golpes y hemos tratado de cambiar muchas cosas, pero eso ya de vivir en el pasado creo que cansa. Lo que hay que vivir es siempre en el presente. Ya lo que se hizo no se puede restaurar, lo que viene es lo que se puede cambiar. A esta marca solo se le acerca el Independiente de Panamá, que tiene 12 juegos sin caer en todas las ligas de CONCACAF. Sí, claro, creo que nosotros lo vemos, trabajamos para eso. Creo que queremos alargar eso aún más, pero creo que lo tenemos que ir trabajando día a día, partido a partido, pensando en el presente y sin adelantarse a nada y cada uno aportando lo que tiene que hacer. El rendimiento liguista supera el 90% luego de 12 triunfos y solo dos empates. Gracias. Gracias.